Estamos en Buenos Aires, presentes en la feria de Embasca Alimentec. Es una feria relacionada con todo lo que es el packaging y los alimentos. Es una feria internacional donde hay empresas de Argentina y de diferentes partes del mundo, siendo que Argentina es un sector muy importante y vienen empresas de China y de varios lugares también. Bien. Esto de que vengan empresas de China, ¿abren nuevos mercados o solamente vienen a exponer sus productos para ellos tratar de conquistar mercados? No, ellos para tratar de captar mercados también de argentinos. Y bueno, obviamente, yo nombré China, pero hay empresas de todas partes del mundo, ¿no? Claro, claro. Hoy el mundo está tan globalizado que así como nosotros viajamos a diferentes partes a esconder nuestros productos, ellos también vienen aquí y considerando que Argentina también es un sector demandante de máquinas y de embases y de todo lo relacionado con el packaging. Nosotros estamos muy bien vistos también a nivel internacional. Claro. Nuestras máquinas son muy confiadas, ¿no?, en todo el mundo. Sí, nuestras máquinas tienen un buen valor agregado, están bien valoradas por máquinas de calidad. Bueno, yo hablo por lo que es primo, ¿no? En el rubro hay un abanico de alternativas y bueno, nosotros estamos posicionados por máquinas de calidad y bueno, somos bien respetados dentro del mundo del packaging. Claro, claro. Pablo, ¿cuán importante es participar de este tipo de ferias? ¿Cuán relevante es para las industrias? Es importante porque estás, digamos, tenés una imagen permanente dentro de lo que es el sector. Nosotros acá tenemos visitas de nuestros clientes ya habituales y obviamente también nacen contactos nuevos con empresas que aún no nos conocen. Claro, claro. Es decir que son puertas que potencialmente se pueden abrir. Sí, claro. Eso es lo que pretendemos y después un poco afianzar la relación que mantenemos habitualmente con nuestros clientes. Es decir, es un poco seguir en contacto con ellos, en contacto permanente porque, bueno, nosotros vendemos un producto que desde que lo vendemos ya tenemos un compromiso muy grande con el cliente porque no es solo vender la máquina de prioridad, como puede pasar con algún otro rubro. Nosotros tenemos que seguir estando al lado del cliente, prestandole servicios de forma continua. Entonces la relación es continua en la que tenemos, ¿no? Claro. Hay un seguimiento constante de la máquina, a ver si tiene algún inconveniente, si se rompe, si deja de funcionar, si hay alguna pequeña disfunción y este es el servicio postventa que tanto, digamos, se reconoce. Sí, exactamente. El servicio postventa hoy es muy importante. Nosotros, bueno, valoro todo el trabajo y la calidad de nuestra gente que realmente sin el trabajo que hacen ellos sería imposible y tenemos gente muy buena, muy profesional y que, bueno, estamos armando o hemos armado un buen grupo de trabajo. Claro, está muy bien. Pablo, ¿hasta cuándo se extiende esta feria? Hasta el viernes inclusive. Bien. Empieza hoy y termina el viernes. Claro. En este tiempo donde la situación económica no tal vez es la más floreciente, pensaba también en lo importante de que la empresa salga a buscar al cliente, ¿no? Porque digo, históricamente, en épocas de vacas gordas, como se dice habitualmente, tal vez, bueno, uno cotiza, envía presupuestos, responde las inquietudes que tenga el cliente, pero en estos tiempos hay que salir a buscar porque también la competencia, me imagino que es mucha. Sí, claro. Hoy la competencia es mucha. Nosotros, a partir de que el mundo está globalizado, estamos compitiendo, así como con las empresas locales, estamos compitiendo con el mundo entero. Entonces, uno tiene que prepararse y estar, digamos, con la misma tecnología que tienen fabricantes de diferentes partes del mundo. Y esto sirve también para, si bien el país ya está pasando por un momento de, más que nada, incertidumbre, por todo, yo creo, el clima electoral. El argentino, la empresa argentina nunca ha dejado de crecer y de invertir y de pensar a futuro. Por lo tanto, quizás ahora algunas empresas están en stand-by manteniendo los proyectos, a ver qué pasa con las próximas elecciones, qué pasa con el dólar. Yo creo que el dólar es un poco el condicionante de que los negocios estén un poco quizás aletargados en estos momentos dentro del país. Pero, bueno, todos tienen esperanza de que esto se solucione. Todas las crisis yo creo que tienen un principio y un final. Y el inversor argentino o el empresario argentino siempre está pensando que esto pase y ahí estar bien posicionado. ¡Gracias!